Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que Gerard Piqué e Iker Casillas se unen para invertir en una empresa de retretes de Barcelona. Los dos ex futbolistas han entrado en el capital de Kamlo, un startup que quiere transformar el cuarto de baño en un espacio inteligente. Piqué e Iker Casillas, antaños rivales del Barcelona, han unido sus caminos empresariales al invertir en una empresa barcelonesa de urinarios Kamlo. La compañía acaba de cerrar su primera ronda de inversión en la que ha levantado un millón de euros. El primer producto desarrollado por la empresa es el Espurinal, un dispositivo que mide la hidratación de la persona que lo usa. Piqué y Casillas han invertido en este moderno retrete por su estrecha vinculación con el deporte. Conocer el nivel de hidratación puede tener un impacto significativo en nuestro rendimiento físico y cognitivo, señala Jordi Ferré, consejero delegado. Este urinario se comenzará a comercializar en el primer semestre del año 2024, cuando buscará que otras empresas de sectores como el deporte, el bienestar corporativo o la industria inmobiliaria adquiera su producto. Este nuevo emprendimiento de Piqué ha causado mucha gracia entre los seguidores de la cantante barranquillera Shakira, ya que como todos sabemos, Piqué está en una crisis económica sin precedentes y se tiene que poner a vender orinales para salir del problema económico en el que está. Que mientras Shakira es ovacionada en todo el mundo, gana muchos premios. Sus últimas canciones han sido unos hits. ¿Y que se tiene que poner a vender inodoros como decimos en Barranquilla o retretes, como se dice en otras partes del mundo? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!